¡Anya! 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 ¿Qué hago aquí? Las reglas en esta casa son fáciles. Todo lo que diga, lo haces. Pero aquí vas a estar a salvo. Aquí vas a tener todo lo que necesitas. En el sueño sabía que él estaba ahí. Era una sensación muy extraña. Como si esa que estaba ahí no fuera yo.